Este, yo oíse la música y Milton Cortés le puso la letra. No era exactamente la letra que yo hubiera querido hacer para Ema. A Ema la quiero mucho, la respeto mucho. Hemos trabajado más de 25 años juntos y un día le prometí hacer una cueca y estará. Uy, muchísimas gracias. No hay palabras para decir eso. Yo doy gracias a Dios por tu vida. Y gracias por la música que nos hace. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!